No habrá cuotas de inscripción ni reinscripción al nivel medio superior, así lo aclaró la secretaria de Educación en Quintana Rooana Isabel Vázquez Jiménez, quien dijo que lo que se solicita a los paterfamilias es una cooperación que es, aseguró, voluntaria para mantener en óptimas condiciones las instalaciones de los centros educativos, pues es uno de los niveles que ha sufrido recortes presupuestales a nivel federal. Sin embargo, aseguró que esta aportación se apegará a las posibilidades de los padres de familia y de ninguna manera será un condicionante para que los jóvenes continúen con sus estudios. No existen cuotas escolares para nivel medio superior, ni para básica ni para nivel medio superior. Para nivel medio superior hay una aportación voluntaria, una aportación voluntaria para que los subsistemas, los planteles, los bachilleratos puedan hacer algunos ejercicios de calidad, puedan mantener los aires acondicionados, puedan complementar. No hay presupuesto suficiente, no hay presupuesto que aguante. Y a todos los papás nos interesa que estén en un colegio y en una escuela digna. Bueno, pues esa es nuestra cooperación. No hay cuotas escolares, no hay obligatoriedad para ello, no lo hay. Y si alguien lo está haciendo, bueno, pues avísennos. Es una convocatoria voluntaria a los padres de familia. Conocemos y reconocemos cómo están las circunstancias ahora. Con lo poco que puedan cooperar ahora o durante el resto del semestre, será suficiente. Refirió que el miércoles 19 de agosto sostuvo una reunión con los titulares de los subsistemas educativos, con los cuales definió algunos criterios a seguir para el próximo proceso de admisión a las preparatorias, que por primera vez se hará en cuatro momentos. Será este 29 y 30 de agosto en doble turno, cuando más de 15 mil alumnos presentarán esta prueba diagnóstica. Muy importante, nos estamos preparando para el examen de ingreso a la preparatoria, que es muy rápido. Antes lo aplicábamos en un solo día para todos los chicos, más de 15 mil, 16 mil chicos presentan. Hoy no, hoy lo vamos a aplicar en cuatro momentos, 29 y 30 de agosto, sábado y domingo en doble turno. Muy importante que los chicos sepan a qué hora les toca presentar el examen con todos los protocolos. Ayer veíamos cómo lo aplicó a un primer grupo, la UNAM, con muchísimo éxito. Tendremos que repetir, porque es importante un examen. Hoy más que nada nunca se hace necesario no seleccionar, sino diagnosticar cómo egresaron los chicos de secundaria para entrar a bachillerato. La funcionaria además aseguró que ningún alumno se quedará sin estudiar el bachillerato, pues se cuenta con diversas modalidades para que continúen con sus estudios, aunque no alcancen espacios físicos. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.